hola hola familia hermosa sean nuevamente bienvenidos a otro nuevo vídeo de roxana y su familia por aquí nos encontramos en cancita por aquí nos encontramos en casita ahora mi gente miren sudada mírenme porque vieran que voy a hacer un mandadito por ahí acabo de regresar pero ese sol estaba tan fuerte que les digo que ha sido fuerte fuerte pero fíjense que ahorita veo yo que el clima perdón que el clima está un poco miren el clima como está ahorita está este como un poco opaco por ahorita miren qué bonito se mira ya bien bonito miren vamos a entrar por aquí para que vean las flores ay qué linda miren miren cómo están mis florcitas miren miren cómo están ya ya se están marchitando ya están marchitando un poco vea tonito las florcitas sí ya están marchitándose miren solo esas dos que han salido hoy más después están más coloridas miren bueno bueno a ver por lo que les quiero enseñar que ya me está floreando la corona de cristo que le llaman nosotros le llamamos este este desierto 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 y miren este corazón de cristo le llamamos nosotros corazón de jesús algo así está bien bonito miren y ella empieza a florear mamá jesús tiene unas de esas también bien bonitas tiene como como este como este unas blanquitas bien bonitas ahí están miren ahí están bien chulas por allá están los animalitos miren ve así es de que por aquí miren ve nos llegó esta bendición miren ve miren una mesita vamos a estrenar ahora ahora vamos a estrenar una mesita vamos a sacar la parte grande de bolas chiquita para nada la fronja la fronja la fronja la fronja le hicieron los zapatitos para que todos ponieran el plato la fronja le hicieron los zapatitos para que todos ponieran el plato ala como sabe ay se viene todo espérate tony tienen que acostarla por acá saca las patitas primero por qué pero la fronja me voy a ir aquí pero yo viajé aquí la mano esta grabando para allá estaba grabé que me trababa por el capo de esa consulta ¿Cómo la vamos a armar? Sí, porque ya tenés hambre. ¿Quién sabe? Ahí no te puede decir nada. Vale. Una pata es larga. Ah, no. Una pata es larga. Sí tiene cuatro. Una pata es larga, le digo yo. Sí es fácil. Sí es fácil. No es así. Espérate, Tony. Es que yo al revés la... Tony. Así es, ve. Ensamblen el voladito ese de en medio, el primero. ¿Aquí ahora estoy poniendo? Como que es casco. Abre, abre, abre. Ay, nada. Es que ya se ha ido. ¿Y todo? Durante, confugamos la mesita. Que Tony anda ya al platito de comida ya, este... Listo para estrenarla. Es que ya le hacía... ...cecita y yo solo la ponía. ¿Ahora? No, pero eso va de abajo para arriba. Así va. No. No, Tony. De acá. ¿Ah? No. 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 Aquí, ve. Aquí, ve. Ah, ya. Ah. Ah, está Tony. Está mal. Ahí está. No, no, no. Ahí está, Dani. No, man. Sí, Dani. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, no, vale. Ahí está, sí, pero es que yo estaba esperando que va a Dani lo que quiera, ya, Tony. Mira, Dani. Deme la vuelta a la mesa, deme la vuelta. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Como Tony tenía la comida ahí. Ah, ya. Ahí está, miren, ve. Uh, ya solo me van a faltar la silla, Dani. Acá, va. Ajá. Así es de que, pues, gracias a una bendición ahí que nos envió una amiga, este, yo les compré la mesita a los niños. Bueno, de una salida. Miren, qué bonita. Así es de que, pues, ya, la mía ya la llevé. Así es de que aquí vamos a comer ya los sagrados alimentos en nuestra mesita. Y, topémosla ya. Y lo bonito de que a ella la vamos a poder mover para allá, para acá, para allá y para acá. Con que movíamos esa grandota que sí los costaba, ¿verdad? Porque pesa. Esta, no, hombre. Esta, el lomo me la puedo poner y podemos ir a comer por allá. Bueno, Saulito no lo van a ver comiendo porque hay que les diga él, hay que les cuente él. Ajá, yo ya, yo ya comía. Tenía hambre, por eso ya comía. Pero vosotros no teníamos hambre. Todos teníamos hambre. Este, ¿tú no dicen porque no tenía hambre? No, yo no. Mire, esta es cremita, ve. Ustedes ya, este, yo sí ya tomaron. ¿Tomaron chocolatinita? Ajá. Ya sé. ¿Ya tomaron? Ajá. ¿Cómo está la mesa, bicho? Está dura. Está bonita. Está bonita. Sí. A mí me parece que esta se va a poder andar moviendo fácilmente. Ajá. Al cambio, con las otras chiquititas, costaba. Pero con esta es más fácil. Así de que, como les digo, ahora nos va a faltar, este, nos va a faltar, este, las sillitas. Porque miren que hay veces que los trozos nos tocan que andar jalando. Unos grandes trozos nos tocan que andar. Sí, pues. Cuando viene mi mami, nos cabemos todos. Ajá. Cuando viene, mira, a empiñármelo pensando que era así. Chocolatina. Chocolatina iba. Cuando me llegó el olor. Y esta es, este, crema. ¿Este era bueno? Es crema, sí. Muy bueno. Es crema y yo, yo a empinármela iba. Y un de medio la apreté. Me llegó el olor. ¿Quiere usted? ¿Usted? Sí. Hacía de que yo sí me voy a tomar una chocolatinita. Tengo días de no tomarme, de no probar una. Má, ¿y la otra salsa blanca que me mandó mi mamita? ¿Cuál salsa? La que me mandó mi mamita, ¿chó? Está buena. No, yo la voy a comprar. ¿La que sí? Pues, la crema. Y vamos a comer un choricito. Es como para poner una canastita o algo. Es como para poner una canastita o algo. Y decirles que no se pierdan los demás videos que van a venir porque... Vamos a... Ya vamos a... Ya vamos a hacer... Como a ordenar y a... A programar lo que vamos a hacer. Ábramelo. Está bueno. Mmm... Caiga. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? Nosotros faltamos el comer y vamos a subir en el trabajo, y creo que ahora no vamos a descansar, hay veces que a esta hora después de almuerzo nos tomamos unas quesitas por ahí, como quien dice, una media hora, algo así va, pero yo creo que ahora no, si ahora no, porque tenemos trabajo, ahora tenemos trabajo, hoy no habrá, hoy no habrá siesta, para nadie, porque si yo me agarro así hasta ahorita, ay yo, ya no despierto, y me dejas dormir vos, a veces si uno se agarra un rato de descanso, pero, adivinen como voy a hacer la casa, a veces, no este, no podemos porque no tenemos tiempo, no, Ana cree que, que aquí, o sea, todo el tiempo pasamos ahí, descansando en la macanombre, en la casita, así es que, vamos a dar gracias a Dios por la bendición, porque ya tenemos nuestra mesita, gracias a Dios mío, una hermosa amiga, ya vamos a poder este, cuando yo le diga a Saulito, sáqueme la mesa, ya no va a decir el Tony, venga a ayudarme, porque él solito la va a poder sacar, cuando yo le diga a Dani, Dani, mueva la mesa, no pesa, no pesa esto, no pesa, mira que hago, hasta ya la paga levantada, pero ahora ya no les podía decir que me ayudan, bien, a usted le puede costar porque, por lo grandecita, no porque no pesa, no pesa, aquí tiene un hoyito, y para que es entonces, para que respire, para poner los vasos, ay, pero yo ya he visto unas que no tenían ese hoyo, es que yo creo que unos traen un taponcito, me estafaron, les puede poner, creo, me estafaron, no será que vendrá allí, acá, no sé, bien, 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 ahí viene, no, no pasa bien, coma primero, ya he comido, me estafaron, que raro, hay unas que si así son, pero a ver, vengan señales, a ver, ven, ven, le ve el pie a Marteo, ah, pues sí, es que le rayamos, un rey en bolsa, ah si eso si tienen pero con un mantelito no se ve miren mi gente Mateito encontró el taponcito miren Mateito encontró el taponcito así es de que Mateito encontró el taponcito miren no le hagan fuerza pues abajo de abajo estaba de abajo para arriba a mi me vino a la mente ponete camisa que no andes enseñando la pechuga este yo me imaginé fíjate Dani en eso pero no había volteado a ver y el dice rápido ve dice aquí tiene el taponcito miren Tony así es de que pues hallaron el tapon yo dije me estafaron me la vendieron rota dije yo que le puede decir usted a la amiga no muchísimas gracias que querían me la bendiga vaya se cayó la caja que querían me la bendiga que gracias por este regalo y usted igual y le quiere muchas gracias por por esta mesa que si está bien bonita vea que si y la necesitábamos mucho mucho como ya la mayoría de amigos se pudo ver fijado que la necesitábamos uff bastante para moverla para movernos para allá y para acá verdad y usted caja que nos puede decir bueno muchas gracias a la amiga que nos mandó eso y que Dios me la bendiga se lo multiplique bueno señora caja gracias por verle dado las gracias a la amiga no pues dígale así no pues muchas gracias a la amiga que nos mandó esto ajá y que este muchas gracias porque esa ya no cuando la no va a pesar ajá ahora si verdad bien bonito verdad ajá así es de que ahí están las palabras de los niños muchísimas gracias que Diosito me los bendiga todos 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 ustedes que nos están viendo y aquí muy felices y agradecidos con Dios y a esa amiga muy hermosa que nos hizo este regalo muy bello saluditos y bendiciones para todos saluditos saluditos